¿Qué tal gente Youtube? ¿Cómo están? Hoy les traigo lo que es, se filtran las especificaciones de los primeros AMD Ryzen 5000 Vamos con el intro y comenzamos Los procesadores de próxima generación de AMD ya se encuentran en fase de pre-producción Estos se basarán en la nueva arquitectura Zen 4 de la que se esperan mejoras de rendimiento hasta de un 30% respecto a los Ryzen 5000 teniendo en cuenta el aumento de IPC y velocidad de reloj Pues bien, las especificaciones de los primeros modelos de Ryzen 7000 Veamos, por tanto, que nos podemos esperar El salto de Ryzen 5000 a Ryzen 7000 en CPU de escritorio será el más importante en años puesto que veremos un cambio de socket a M5 Con ello veremos nuevas placas bases con soporte para memorias DDR5 de hasta 5200 MHz y soporte para Pisa Express Aparte de ser la primera CPU de escritorio fuera de la serie G con gráfica integrada Pues bien, ha aparecido la primera información de los diferentes modelos de los Ryzen 7000 al menos de los iniciales y, por tanto, los primeros que se pondrán a la venta Es habitual, tanto para Intel como para AMD lanzar primero los procesadores más potentes de una nueva generación de CPU Los de gama alta y, en consecuencia, los mejores especificaciones de TDP más altos Al mismo tiempo, son los más caros ya que están pensados para los más entusiastas y, por tanto, los que buscan tener el ordenador más potente del momento a cualquier precio Así serían los primeros modelos de Ryzen 7000 Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que AMD continuará con una configuración chiplets donde el procesador estará dividido en varios chips distintos En caso de los Ryzen 7000 los cuales son sucesores directos de los actuales Ryzen 5000 El último rumor se comenta de una versión de 24 núcleos y, por tanto, de 3 CCD y 110D aunque otras fuentes hablan de 16 núcleos Este diseño correspondería al Ryzen 9 7950X que ofrecería una velocidad de boot de 5.4 GHz y, por lo cual, un solo núcleo Su TDP, 170W durante el boot En todo caso, parece ser que existe un modelo de 24 núcleos y otro de 16 pero ambos bajo el mismo TDP por lo que uno sacrifica núcleos por velocidad de reloj, viceversa En todo caso, esperamos a que la propia AMD aclare esta confusión En cuanto al resto de chips la información es mucho más clara y la podemos resumir de la siguiente manera La configuración de 12 núcleos es para el Ryzen 9 7900X con una velocidad hasta 5.3 GHz En cuanto a la configuración de 8 núcleos tenemos al Ryzen 7 7800X que puede llegar hasta los 5.2 GHz Ya para terminar tenemos el modelo de 6 núcleos Ryzen 5 7600X con una velocidad de boot de hasta 5.1 GHz por lo que esto sería la familia inicial de los Ryzen 7000 AMD que veríamos en unos meses eso sí, debido a que la información filtrada de los chips preliminares al lanzamiento las especificaciones sobre todo en velocidad de reloj pueden cambiar a última hora en todo caso esta no sería toda la familia entera ya que también veremos los modelos no X pero se espera que su lanzamiento se produzca en unos meses más tarde bueno esto fue todo espero que te haya gustado suscríbete, dale a like para seguirnos en mi canal nos vemos en el próximo video